Yo, reportándose al feri de la conciencia, 7U Nitro, 7U C, 9U Raz, H, K, C, Open Prime, y la rebelión. Sustancia, ELEGANCIA, CONCANCIA, CONCIAZA, DISTANCIIA, DISTANCIIA, INPERSEVERANCIIA, DICENCIA, PROTESTA, EN MUESTRA, CONCIENCIA, ILASA, VIVERCIA, DIRECTO A LA AUDIENCIA, SUSTANCIIA, ELEGANCIA, CONCANCIA, Conciaza, distancia, entacia y perseverancia Presencia, conciencia, que muestra, conciencia Y la alza, vivencia, directo a la audiencia Este es el estilo de Guadalmecerra Que yo soy un reggaeton y intenta ser ramero Esto es como un bloque de lujerquero Este es el venido junto al guerrero Dime eso es el acto que pretende Así es colecciones con los verdes Y la turno loca le revuelve Yo soy un grupo de ruedas Yo soy un grupo de ruedas Intente retarme, crees tú, contender Pero veo que retrocedes Entonces no entiendo realmente Cual es el concepto de real que tienes Yo soy el maestro muy jacky Guerrero como un hafroide Lójate que nuestro enemigo Todo esto muera pero con el hemorroide Esto suele terminar como un tiroteo que pasa Mataron muchas monas, balas perdidas Y toda la puerta en su casa Envideas en oque tu cara La tienes como una basa Cuando tu huelga inculta Escucha que estas venenosas palabras Instancia, distancia, distancia Y perseverancia Y esencia, protesta Y muestra Conciencia Y lanza Vivencia Directo a la audiencia Distancia Elegancia Conciaza Distancia Y perseverancia Y esencia Y esencia Contesta Y muestra Conciencia Y lanza Vivencia Vivencia Directo a la audiencia La gran La calle te caña Ya ya estalla Estalla por hora A toda hora Veas a sol La vida no te desperdicies Olores que no te explices En la malicia En la convicia Te engancha A una mecha que hay que echar la brecha estrecha Del camino correcto Prefiero decirle convives Que nunca caigan en esto O haganas en un desierto Se bendito La aclaro la calle No es huevo el carrito Por eso no la violencia Mi acto de presencia En el ferry de la conciencia Sustancia Elegancia Conciaza Distancia Estancia Y perseverancia Mi esencia Propuesta Y muestra Conciencia Y lanza Vivencia Directo a la audiencia Sustancia Elegancia Conciaza Distancia Estancia Estancia Y perseverancia Presencia Contesta Y muestra Conciencia Y lanza Vivencia Directo a la audiencia